¡Hola a todos! Hemos iniciado el Tiempo de Adviento. Caminamos hacia la Navidad y es hora de preparar nuestros corazones para recibir con alegría tan importante acontecimiento. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias y la enhorabuena a Alejandra Segade de Limodre y a su mamá porque nos han regalado a todos una foto de su preciosa corona de Adviento realizada con muchísimo cariño y muchísima ilusión. En las cuatro velas de la corona están simbolizadas la fe, la esperanza, la alegría y la paz. Esa paz que debe de anidar en cada uno de nosotros para hacer del mundo un lugar mejor. Vivid con alegría el Adviento y vividlo también con esperanza. Yo he venido al mundo para recordaros que Dios Padre está siempre con vosotros, que os quiere y nunca, nunca os suelta de la mano. Y recordad, recordad siempre que si queréis poneros en contacto con la catequesis parroquial contáis con el correo catecasadeares.com. ¡Chao!